A ver si habla. ¿Vos querés saber si habla? A ver si va a casarse. Lo extraño a Claudio. Si se casa, si va al casamiento, qué pasa con Luli. ¿Y qué vez se la va a sacar la info? Todo lo que sea puede ser un regalo o puede ser un cuadro de regalo. Bueno, tenemos ahí al periodista incisivo de la moda, el señor Claudio Cozano, con el hijo de Martín Redrado, Tomás Redrado, en su galería de arte. En exclusivo. Papá, ¿me vas para allá? Me voy para allá. ¿Me vas para Europa? ¿Cuándo te vas? De hecho hoy estamos a la fiesta de cierre de la galería por dos meses, que es baja temporada, me voy a Buenos Aires el martes. Ah, ¿primero vas para Buenos Aires? Sí, primero voy a Buenos Aires. Ah, después nos vamos toda mi familia junta de Buenos Aires a Europa. Qué lindo, me encanta, sí, porque sé que el de cuando se casará dentro muy poquito. Del diecio... bueno, no me acuerdo qué día es la fecha, pero el dieciocho, el dieciocho, el de veinte. Son tres días. Claro, yo sé porque en Buenos Aires es toda una revolución, ¿te imaginás? ¿Se casa Martín Redrado? Obvio. Esto de mezclar la moda con el arte. ¿Te gusta la moda? Me gusta. Porque te veo, que estás muy fashionista. Mirá, vamos a describir el look acá. Mirá, bota, bueno, bota. ¿Viste que aunque haga mucho calor, la bota es lo que va? Siempre, siempre. Tan cual. Pantalón laminado y la camisa con mucho color. Me encanta, una onda media versacheta. Sí, es de Londres, la marca, Etro y Valmén. Sí, y Valentino, ¿no? No, Vuitton. Ah, Vuitton, Vuitton, la vi ahora. Genial, se le dijo Martín Redrado. Tranquilo, ¿no? Bueno, casamiento de tres días. Me encanta. La boda son tres días de boda en el Laudicomo y con alojamiento y aéreos incluidos. Me estás jodiendo. Sí, mi amor, los invitados tienen todo. Eso es una invitación. O sea, tenés alojamiento y aéreos para todos los invitados que van de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. ¡Uy! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¿Sabés cómo debe estar, no? ¡Uf! ¡Ay, que no se invita! ¿Sabés cómo debe estar, no? Por favor, queremos ir a cubrir con la faula del amor. Queremos cubrir, pero no creo, ¿no? Es muy bajo perfil. Bajo perfil, ¿no? No, en el Luli no me habla más. No. Nosotros somos bajo perfil. Bueno, pero después se le va a pasar. No, o sea, te digo, en el Laudicomo gratis. No, tres días. Y aparte, ¿cómo? Laudicomo. No, que nos manden el pasaje, nada más. No hace falta que nos den alojamiento ni nada. No, no. Nos ponemos buenos pasajitos y ya está, ¿no? Pasajitos y ya está. Pasajitos vamos, gorda. Bueno, tres días dura el casamiento. Y te mandan el pasaje y el hotel. Bebé. Me parece genial. Podrías ir a cubrirlo, ¿eh? Sí, no todo.